Yeah Anoche soñé con vos Que te encontraba con otro chavo No olvidé lo que me hiciste Que me lastimaste Pero no olvido tu voz Anoche soñé con vos Que te encontraba con otro chavo No olvidé lo que me hiciste Que me lastimaste Pero no olvido tu voz Te pienso tanto Que rompo el llanto Estoy tan solo Ya no lo aguanto Te pienso tanto Que rompo el llanto Esto de estar solo Ya no lo aguanto Mi mente imagina que estamos en la playa Tomando sol Tomando una guerra Mi mente imagina que estamos en la playa Tomando sol Tomando una guerra Lo tontista pasado Lo tontista pasado Es lo que ha causado Por nuestra lucha relación se haya terminado Seguramente ya me superaste Yo no te he superado Yo no te he superado Si supiera to' los versos que te he dedicado Aunque no te lo mandé Lo tengo acá guardado Anoche soñé con vos Anoche soñé con vos Que te encontraba con otro chavo Olvidé lo que me hiciste Que me lastimaste Pero no olvido tu voz Anoche soñé con vos Que te encontraba con otro chavo Olvidé lo que me hiciste Que me lastimaste Pero no olvido tu voz Te pienso tanto Que rompo y llanto Esto de estar solo Ya no lo aguanto Te pienso tanto Que rompo y llanto Esto de estar solo Ya no lo aguanto